El tiempo me ha dado la razón y ahí está, los hechos hablan por sí solos. Me reservo absolutamente todos los comentarios. Está harto de escuchar mentiras por parte de Yadira Carrillo. No dudo que lo sientan, pero no me lo han expresado. Perdón, pero es la verdad. Aunque Leticia Calderón se separó hace varios años de Juan Collado, quien hoy se encuentra dentro de las instalaciones de las autoridades, la actriz ha asegurado en varias ocasiones que Yadira Carrillo sí fue la tercera en discordia en su matrimonio con el abogado. Recientemente en una entrevista con varios medios de comunicación, Leticia explicó que Yadira, la actual esposa del padre de sus hijos, sí se entrometió en su matrimonio y que incluso hay pruebas como algunos mensajes. En ese momento ella empezó diciendo La historia se la contaron mal a ella, pero es un tema que no quiero tratar o ya lo hemos platicado cien mil millones de veces. El tiempo me ha dado la razón y las pruebas ahí están, son conversaciones. Y las pruebas ahí están. No, pruebas de todo, de conversaciones. En la plática Leticia Calderón mencionó que ella se enteró que Juan y Yadira se veían en la casa de la actriz y que su ex esposo le mencionaba que en ese lugar se realizaban supuestas reuniones con políticos. La casa donde viven yo la diseñé, de hecho, por ejemplo, tengo los planos. Yo estaba construyendo esa casa. Finalmente Leticia Calderón externo que cuando se encuentra con Yadira Carrillo siempre la saluda, algo que también le pide a sus hijos que hagan en caso que convivan con ella. Sobre esto menciona Hemos estado en eventos familiares, hemos estado en casa de mi suegra. Cuando murió mi suegro, hay educación y siempre la voy a saludar con respeto. A mis hijos también le pido que la saluden, les caiga bien o les caiga mal. Se vale expresar lo que sientes por medio de un poema, por medio de un libro. Por su parte, cuando a Yadira Carrillo le preguntan sobre si es verdad que Juan Collado le puso el cuerno a Leticia Calderón con ella, la famosa se limita a decir que empezó su relación con el abogado, cuando este ya se había divorciado. Debido a la polémica que generó la infidelidad dentro de la relación de Gerard Piqué y Shakira, otras personalidades del entretenimiento se han manifestado al respecto, de sus experiencias personales, relacionadas con terceras personas. Fue así que se dio a conocer que Leticia Calderón decoró la casa de Yadira Carrillo. Esto debido a las palabras de Juan Collado. Sobre esto, en redes sociales, la actriz mexicana de Televisa escribió Más allá de si la canción de Shakira suena urla o es himno para muchas, lo que me impresiona es cuántas mujeres levantaron la mano, como diría mi amiga Laura León. Bienvenida al club de mujeres engañadas. Pero ahí no termina la polémica, pues recientemente volvieron a cuestionar a Leticia Calderón con respecto al hecho de la infidelidad que vivió por parte del abogado Juan Collado, padre de sus dos hijos. Recordemos que el político se relacionó con Yadira Carrillo, al parecer cuando aún estaba en un matrimonio con la actriz de Imperio de Mentiras. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.